Televisión y Movimiento Televisión y Movimiento Televisión y Movimiento Televisión y Movimiento Televisión.com. Y pues bueno, el celuloide está listo para recibir todos los mensajes a través de él en la aplicación de mensajes de texto o en WhatsApp, 951-134-8128. Así que los invito a que me acompañen a tomar posición en los controles de la nave de Tic Tac. Y pues bueno, con esta demora estamos haciendo algunos movimientos aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Abro el cofre de La Buena Vibra y pues bueno, nos ajustamos muy bien en la silla, en los controles de la nave de Tic Tac. Así que te invito, Tripucuata y Tripucuata, a que te pongas en contacto con nosotros. Recuerden, el miércoles mitad de semana tenemos un gran evento para ayudar a Coecida. Quiero agradecerles infinitamente a todas las niñas y a todos los niños y a todas las personas que se dieron cita en el Jirafatón 2017 para apoyar a niñas y a niños que seguros van a vencer el cáncer y que ellos estuvieron pues súper agradecidos con todas las personas que se dieron cita en el Jirafatón. Pues ya nos contarán en unos días más cuánto fue lo recaudado y bueno, agradecerles a todos, a todos nuestros tripucuates y tripucuatas que nos hicieron el favor de acompañarnos en este evento. Y este miércoles vamos a apoyar a Coecida con un gran show de nuestro buen amigo Lalo España que hace el personaje de Doña Márgara Francisca y también estará desde Cancún, Pedro Samper, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Te invitamos para ti, papá y mamá, para que nos acompañes a apoyar en esta causa de Coecida. Nos vamos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos aquí a tu nave, a la nave de Tic Tac. Vamos. ¡Gracias!